wolf hijo de dominó y luna fría debutó un 29 de abril de 1990 en el premio trevero donde demostró de inmediato su calidad luego sumó el raimundo valdés grupo 3 las siguientes seis serían de grupo 1 comenzando con el alberto vial infante por el lado los palos en la delantera segundo corre furia pero chile gana terreno por el lado afuera junto con lonzón lanzó más alcanzando lonzón pasó a la delantera segundo quedó maifer tercero pro chile cuarto viene corriendo furia por el lado los palos cuarto se coloca mar del norte quinto wolf abierto sexto furia séptimo maori octavo corre varón real en el poste de los 1200 metros en tokio último soy campesino los hombres en la delantera aumentó a dos cuerpos su ventaja segundo maifer tercero pro chile tres cuerpos cuarto corre wolf a igual distancia del norte a medio sexto maori séptimo corre varón real viene girando la curva octavo furia último quedó tokyo campesino tomando el centro de la pista los competidores lanzó hombre en la delantera maifer alcanzando ahora maifer va pasando a la delantera wolf avanza fuerte por el lado de afuera van a enfrentar los 400 metros finales wolf alcanzando wolf va pasando a la delantera segundo queda maifer por el lado los palos terceras posiciones por el lado interior para el mal del norte cuarto se coloca furia wolf en la delantera aumentó a un cuerpo su ventaja segundo maifer tercero mal del norte cuarto furia quinto viene corriendo pro chile en los últimos 100 metros walfer la delantera mantiene un cuerpo de ventaja sobre maifer últimos metros van a llegar y gana wolf a maifer tercero mar del norte cuarto pro chile quinto llegó partieron national de por el centro de la pista va tomando la delantera segundo corre wolf maifer al segundo puesto ahora tercero quedó fallite y ahora cuarto golf cuarto se va ubicando juanjo ahora quinto queda wall sexto maori séptimo tokyo octavo corre catal y noveno pro chile décima perenignación un décimo monseñor duodécimo che geral décimo tercero furia décima cuarta luz y fama penúltima granerina último corre remachos en el poste de los 1300 national de la delantera mantiene cuerpo y medio de ventaja segunda fue y tercero corre maifer cuarto tokyo y entonces se coloca maori por el lado de afuera sexto quedó juanjo séptimo wolf octava cataliz noveno pro chile décima cristaline un décimo monseñor duodécimo che geral décimo tercero furia últimos lugares para gran herina remacho y luz y fama en el poste de los 800 metros hoy día emparejando hoy día y pasó a la delantera segundo se va ubicando maifer ahora tercero toque abierto cuarto quedó national de por el lado los palos cuarto se coloca wolf por el centro de la pista ya están en tierra derecha maifer alcanzando o al también alcanzando maifer pasó a la delantera segundo se va ubicando wolf ahora que mañana sea un tanto tercero quedó fue y de gol pasó a la delantera los 400 metros finales y comienza a tomar distancia de sus competidores tres cuerpos segundo maifer tercera se coloca cristaline cuarta fue y te y quinto tokyo sexto maori wealth aumentando ventajas a ocho cuerpos en los últimos 100 metros muy fácil wolf unos 10 cuerpos segundo maifer tercera cristaline cristaline al segundo puesto y gana fácilmente world segunda cristaline tercera maifer cuarto llegó tokyo quinto maori sexto fue y te y sétima furia hoy día y por el lado interior va tomando la delantera en la segunda ubicación maifer tercero corre vaderos fue y de y en el primer lugar en la segunda ubicación maifer el tercer lugar es para vaderos a tres cuerpos cuarto corre tokyo el quinto lugar es para wolf a cuerpo y medio sexto corre remacho séptimo lugar es música negra en la octava ubicaciones cuartos noveno che geral en el último lugar corre maori penúltima cristaline poste de los mil 700 metros maifer tomó la delantera en la segunda ubicación fue y de y a dos cuerpos tercero corre vaderos a cuatro en el cuarto lugar tokyo a cuerpo y medio quinto a dos wolf sexto remacho séptima corre música negra octavo cuartos novena se ubica cristaline penúltimo che geral el último maori a dos cuerpos se acercan a la curva de los mil 300 metros maifer mantiene la delantera con un cuerpo de ventaja sobre fallidei en la tercera ubicación en badero cuarto tokyo a medio cuerpo en la quinta ubicación wolf a dos sexto corre remacho a tres séptimo música negra octava cristaline a medio cuerpo por el lado exterior último siempre maori poste de los mil metros maifer en el primer lugar medio cuerpo seguido de fallidei tercero badero dos cuerpos cuarto tokyo a medio en la quinta ubicación wolf a dos sexta se viene ubicando cristaline por el lado exterior en el poste de los 800 metros séptimo quedó remacho octavo música negra noveno corre quarts penúltimo che geral gira en la curva último siempre maori ya está en tierra derecha maifer en el primer lugar badero pasa a la segunda ubicación tercero se ubica tokyo cuarto wolf por el centro de la pista quinta cristaline abierto en la sexta ubicación fallidei 400 metros para la meta badero está en el primer lugar wolf por el lado de los palos alcanzando este va pasando al primer lugar aumenta su ventaja a dos cuerpos en la segunda ubicación badero tercero se ubica cristaline en la cuarta ubicación tokyo quinto maifer sexto fallidei séptimo cuartos últimos 150 metros está aumentando wolf su ventaja cinco cuerpos sobre badero tercera cristaline cuarto tokyo quinto maifer muy fácil wolf seis cuerpos en la delantera y gana wolf a badero en la tercera ubicación cristaline preparado por josé tomás allende tras su ausencia en la polla de potrillos batió los dos mil y dos mil cuatrocientos metros del nacional ricardo lion y el ensayo este último en récord para la distancia así cruzó el mabocho para enfrentarse un primero de diciembre de mil novecientos noventa al campeón de la palma memo en para muchos la mejor carrera de la historia de la épica chilena comienzan a prepararse y partieron en la primera ubicación memo seguido de wolf lápidos a corta distancia de lápidos alcanzando los dos casi iguales primera entrada tierra derecha con memo en el primer lugar seguido de lápidos por los palos a pescueso tercero wolf a cuatro cuerpos cuarto boyarín quinto maltrato sexto chateaubriand séptimo rentado último extorsivo a un cuerpo memo en el primer lugar ahí aumenta su ventaja a tres cuerpos segundo lápidos tercero wolf a cuatro cuarto boyarín a cinco quinto maltrato sexto chateaubriand séptimo rentado van a ser su primera pasada por la meta con memo dos cuerpos segundo lápidos tercero wolf a tres cuerpos cuarto boyarín quinto maltrato sexto chateaubriand séptimo rentado último extorsivo en la curva de los mil quinientos memo tres cuerpos segundo lápidos tercero wolf a cuerpo y medio cuarto a diez boyarín quinto maltrato sexto chateaubriand séptimo rentado a cuatro cuerpos último extorsivo memo tres cuerpos segundo lápidos tercero wolf a cuerpo y medio en los mil doscientos con memo cuerpo y medio segundo lápidos tercero wolf a medio cuerpo cuarto boyarín a diez quinto maltrato sexto chateaubriand séptimo extorsivo último rentado memo cuerpo y medio segundo se ubica wolf tercero que al lápidos cuarto boyarín quinto maltrato memo un cuerpo segundo wolf en la curva de los novecientos con memo un cuerpo seguido de wolf tercero lápidos a siete cuerpos cuarto boyarín a diez quinto maltrato a un cuerpo sexto chateaubriand séptimo extorsivo último rentado a seis cuerpos memo por los palos medio cuerpo segundo wolf tercero lápidos a diez cuerpos cuarto boyarín quinto maltrato sexto chateaubriand séptimo extorsivo último rentado memo un cuerpo segundo wolf en la última curva memo mantiene en el primer lugar seguido de wolf a un cuerpo tercero lápidos a quince cuerpos cuarto boyarín quinto maltrato sexto chateaubriand último rentado van a entrar a tierra derecha con memo en el primer lugar pescueso ventaja sobre wolf este sigue acortando distancia wolf alcanzando memo mantiene cabeza ventaja sobre wolf wolf alcanzando los dos casi iguales mantiene la ventaja memo de overwolf van enfrentar los últimos 200 con memo en el primer lugar seguido de wolf a pescueso los dos casi iguales ventaja para wolf de memo wolf pescueso ventaja sobre memo lo aumenta medio cuerpo wolf un cuerpo cuerpo y medio fácil wolf sobre memo cuerpo y medio y gana wolf segundo memo tercero a quince cuerpos la algarabía se apoderó de un repleto hipódromo chile el cuerpo tres cuartos de diferencia marcó un hito en la épica chilena por primera vez la posibilidad de un triple coronado nacional en tres pistas era más latente que nunca sin embargo antes de viajar a la quinta región wolf cerró el año en su natal club hípico de santiago con el gran clásico coronación grupo uno un treinta de diciembre de mil novecientos noventa por el centro wolf va tomando la delantera seguido de mi yaue cuartos segundo pasando a la segunda ubicación tercero quedó mi yaue la cuarta ubicación es para cristalina unos cuatro cuerpos quinto corre premier cuartos segundo por el lado interior va tomando la delantera segundo queda wolf a un cuerpo en la tercera ubicación millagua en los mil seiscientos metros cuarto lugar para cristalina cuatro cuerpos último premier a pescuezo cuartos segundo mantiene el primer lugar con un cuerpo de ventaja están acercando la curva de los mil trescientos metros seguido de wolf el tercer lugar es para millagua tres cuerpos cuarto premier igual distancia última cristalina a pescuezo cuartos segundo en la delantera medio cuerpo seguido de wolf en el tercer lugar corre mi yaue por fuera gana terreno premier este va pasando al tercer lugar en los mil metros última cristalina un cuerpo wolf emparejando por el lado interior va pasando al primer lugar segundo quedó cuartos segundo a pescuezo en la tercera ubicación premier a dos cuerpos poste de los ochocientos metros penúltima cristalina último va quedando millagua están girando la curva final wolf está en la delantera aumentando ventajas a tres cuerpos en la entrada de tierra derecha el segundo lugar es para cuartos segundo tercero premier cuarta cristalina que avanza por el centro de la pista último millagua en los cinco cuerpos wolf en la delantera aumentando su ventaja a cinco cuerpos se enfrenta a los cuatrocientos metros finales cristalina pasando al segundo lugar tercero queda premier que se abre en la cuarta ubicación cuartos segundo último millagua wolf sigue aumentando ventajas a unos seis cuerpos van a enfrentar los doscientos metros finales en la segunda ubicación cristalina tercero premier a medio cuerpo cuarto cuarto segundo último lejos millagua wolf aumentando su ventaja a unos diez cuerpos cuando faltan cincuenta metros para la meta muy fácil wolf en la segunda ubicación cristalina y gana fácilmente wolf a cristalina el tercer lugar es para premier cuarto cuarto segundo último millagua con esto la mesa quedó servida para la gran fiesta este mulato además de quinientos kilogramos tocó la gloria junto a luis muñoz un tres de febrero de mil novecientos noventa y uno el valparaíso sporting coronó al nuevo campeón del pueblo por los palos en el primer lugar memo a corta distancia pasa a la delantera segundo wolf tercero maifer a un cuerpo cuarta nominada quinto por los palos chellera el sexto igual séptimo nobilior octavo cristalina último varón real segundo maifer a medio primera pasada por la meta con memo dos cuerpos segundo wolf tercero por fuera maifer en la cuarta ubicación chellera la dos cuerpos quinta nominada sexto mel igual séptimo nobilior octava cristalina cuerpo y medio último varón real a dos memo mantiene el primer lugar cuerpo y medio segundo maifer tercero wolf a dos cuerpos cuarto por fuera chellera la medio quinta nominada a un cuerpo sexto mel igual a dos séptimo nobilior a igual distancia penúltima cristalina dos cuerpos último varón real a cuatro mantiene memo en primer lugar ingresan a la recta opuesta con memo tres cuartos cuerpos sobre maifer tercero wolf a seis cuerpos cuarto chellera la cuerpo y medio quinta nominada a dos cuerpos sexto por fuera nobilior séptimo mel igual octavo cristalina a dos en la última ubicación varón real a cuatro cuerpos memo cuerpo y medio segundo maifer en la tercera ubicación wolf cuarto chellera por los palos los mil doscientos quinto nobilior séptimo nobilior séptimo cristalina penúltimo mel igual último sigue varón real a cuatro cuerpos memo mantiene el primer lugar cuerpo y medio sobre maifer tercero wolf a dos cuerpos cuarto chellera por los palos quinta subicó cristalina sexto nobilior séptima nominada penúltimo mel igual por fuera último varón real a tres cuerpos curva a los novecientos memo cuerpo y medio segundo maifer tercero chellera cuarto wolf en la quinta ubicación cristalina cuerpo y medio sexto nobilior a cuatro cuerpos séptimo mel igual penúltima nominada último varón real comienzan a girar la curva memo mantiene la antera segundo por los palos cuarta cristalina cuarto maifer sexto mel igual están entrando a tierra derecha con memo que mantiene el primer lugar dos cuerpos segundo wolf tercero chellera por los palos cuarta cristalina quinto por fuera mel igual acortando distancia wolf en los cuatrocientos wolf alcanzando segundo queda memo por los palos trata reaccional este pasa nuevamente a primer lugar segundo wolf a pescuezo tercero mel igual a tres cuerpos cuarta cristalina wolf alcanzando wolf pasa a primer lugar segundo memo doscientos metros finales wolf aumenta su ventaja cuerpo y medio dos cuerpos muy fácil wolf segundo memo tercero mel igual cuarto cristalina wolf tres cuerpos a cuatro aumenta su ventaja segundo memo y gana fácilmente wolf el derbi además de la triple corona nacional segundo memo tercero mel igual cuarto cristalina quinto varón real sexto chelera séptima nómina el invicto wolf del aras santa amelia en ocho presentaciones logró algo más que la triple corona nacional conquistó el corazón de los hípicos chilenos quienes lo acompañaron para siempre hasta el último de sus días en junio de 2002 y que hoy los sigan recordando como una leyenda nacional más 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 televisión